Hola, mi nombre es Virginia, estoy estudiando el máster en consultoría y auditoría laboral, vengo de Sevilla, pero mi máster está lleno de gente de todos los sitios de España. Hola, mi nombre es Julieta, vengo de Uruguay y estoy aquí en la UPA haciendo el máster de género e igualdad. Soy Nicolás y soy del máster de educación para el desarrollo, sensibilización social y cultura de paz. Hola, mi nombre es Lani, vengo de Venezuela y estoy estudiando el máster en dirección de empresas acá en la UPA. Hola, soy Abril González, vengo de Valladolid y estoy haciendo el máster de comunicación internacional, traducción e interpretación. Hola, mi nombre es Ana Paula Jacometti, vengo de Brasil y estoy cursando gestión administrativa aquí en la UPA. Bueno, pues yo me llamo Pablo, soy estudiante del máster de derechos humanos, interculturalidad y desarrollo y bueno, soy de aquí, de Sevilla. Hola, yo soy Andrea, soy de Granada y soy la delegada del máster de intervención social, cultura y diversidad. Mi nombre es Irene Ledesma, vengo de Badajoz y estoy cursando el máster de arte, museos y gestión del patrimonio histórico. Soy Abiel, vengo de Tarragona y estoy estudiando el máster de biodiversidad y velocidad de aproximación. Hola, me llamo Elía y bueno, soy de Sevilla y estoy actualmente realizando el máster de cambio climático, carbón y recursos hídricos. Después de 10 o 15 años retomé los estudios un poco sacándome la prueba de acceso para mayores de 25 años, la probé con nota, me propuse entrar en la carrera, en el grado de casi, digamos, ciencia de la actividad física y el deporte. Y pues así, cuatro años consecutivos, me he sacado la carrera y actualmente, pues también he entrado en el máster y estamos cursando el máster de profesorado, como he dicho anteriormente, en la especialidad de educación física. Bueno, yo vine de Intercambio en 2018, en la carrera de grado y cuando volví a Uruguay dije que quería volver a Sevilla porque me encanta esta ciudad. La ciudad de Sevilla es una de las ciudades más bonitas que he visto. Me gusta que es no muy grande ni muy pequeña, que es preciosa y que siempre hace un muy buen tiempo. Sevilla es más privada, preciosa. Del máster destacaría las prácticas ya que estamos viendo la realidad del campo gerontológico y estamos poniendo en práctica las funciones de directora. Elegí este máster porque me gustaban mucho las salidas que tenía y porque era totalmente diferente a lo que ya había hecho en la carrera de recursos humanos. Me parecía una buena idea para especializarme en la materia laboral. Lo que más me ha gustado del máster son las clases, el profesorado y todos mis compañeros. La verdad es que estoy contenta con lo que estoy aprendiendo. Estamos realizando muchos proyectos que al final nos exponen un poco a las situaciones que nos podemos enfrentar luego a nivel laboral en el futuro y gracias a eso estamos aprendiendo mucho. Me está pareciendo una experiencia bastante maravillosa. También tengo perspectivas de hacer el doctorado para encaminarme hacia la docencia concretamente en esta universidad. Mi máster sirve sobre todo para ayudar a personas que están en situaciones desfavorecidas y es muy importante que desde las universidades, sobre todo las públicas, tengamos este tipo de formaciones que nos ayuden a mejorar un poquito nuestro mundo. Universidad Pablo de Olavide, mi universidad. Universidad Pablo de Olavide, mi universidad. Universidad Pablo de Olavide, esta es muy universidad. Universidad Pablo de Olavide, mi 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 hogar. Venga, vámonos. Chicos, a con más ya. Espera, espera. Soy Abiel, vengo de Tarragona y estoy estudiando el máster de Biología de la Conservación y la Biodiversidad. Creo que era al revés. Mi nombre es Lani, vengo de Venezuela. Ahí, que hice... Ya, voy. Venga, vale. O sea, literalmente, te paso la palabra un pam, un ping pong, como tus presentaciones con ella. Un ping pong. Un ping pong. Chema y Maui. Estamos haciendo el máster de Educación Secundaria. Y ya está, no sé por qué queréis que os digamos. ¡Es la especialidad de Educación Física! Déjame que piense un cinco segundos. Venga, uno, dos, tres. El descanso, ¿cuándo? ¿Ahora o al final? Pienso que... No, ya la fe. A 500 metros, gira a la derecha. Ay, es que por poquito, pero no. Venga. Y el clima es diverso. No, el clima es como que se borra. Porque llueve, hace calor. No, no, no. El clima sí, no. El clima no. El clima fatal. La comida, todo, pero el clima fatal.